Bueno, pues continuando con esta entrevista, estamos aquí con el señor Sergio y el señor José, pues estamos aquí donde va a ser el museo, donde ellos van a tener lo que son los vestidos de cada año de la Virgen y lo que son las casullas que anteriormente usaban los padres, pues ahorita vamos a ver algunas de las casullas que se encuentran en esos momentos, si nos pueden explicar por favor. Sí, mire, desde que llegamos nosotros empezamos el rescate precisamente de estas casullas que ya tienen muchísimos años que estaban por ahí, pero que no se les había dado la importancia que ellos tienen, desde hace muchísimos años están, pueden ver cómo están hechas de una tela de diferente material, es como yute de lo que utilizaban anteriormente y bueno, pues aquí las tenemos. Este es el principio, apenas vamos a empezar el día primero, el sábado ya están listos para ponerlas aquí en exhibidor, y bueno, para que sí también vengan a ver ya todos los vestidos de la Virgen, es una parte nada más de lo que tenemos que se le llaman casullas. Y bueno, pues aquí se dan cuenta que tenemos ya una parte, falta la cancelería, pero pues es el principio, el principio de lo que nosotros queremos hacer, un pequeño museo para los vestidos y todo esto que nos guardan de muchísimos años. Y bueno, pues es lo que… pueden ver la cámara, cómo están hechas, qué tipo de materiales están hechos. ¿Nos puede explicar, don Sergio, de qué materiales están hechos algunos de estas casillas? Sí, miren, hay varios materiales que son estela, debe ser como terciopelo, hay algo de… como decía mi compañero, tipo de este, mira, como un yute. Ajá, y son varios diferentes modelos, ¿no? Se dan cuenta que miren, es un tipo de tela como manta, que bueno, algo así. Son cosas muy bonitas, cosas que nosotros hemos conservado ahorita que estamos, bueno, cuidado, hemos tratado de que todo quede esto ya en la exposición ya fijo, en un lugar ya seguro, no, es lo que nos ha gustado, ahorita se preparó este salón por ese motivo, para que todo se ponga ya aquí, ya no se guarden en un ropero, no tengan que guardarse en una cajita, sino que ya queden aquí para que la gente que nos visite, que venga a ver que lo que tenemos, que lo que tiene nuestra parroquia, que estas cosas que son muy valiosas, son antiguas. Sobre todo es el valor sentimental que se les tiene, ¿no? Claro, entonces bueno, nosotros es lo que hemos tratado, de cuidar todo esto, con mis compañeros, con el padre, que le hemos dicho, no, pues que esto se lleve a cabo, que no, que no nomás esté guardado, porque las cosas se tienen que ver, se tienen que enseñar para que la gente se lleve una buena imagen, ¿no?, de lo que tenemos. Entonces por eso esto se hizo, ahora sí nos agarró el tiempo, ya no nos dio tiempo a terminar, pero ya está tapado, se van a colocar, se hizo la escalera, ahorita la gente que nos visite, ya puede subir acá, ya este, ayer tuvimos unas muchachas que, gracias a ellas, se lavó un poco el salón para que se pueda llevar a cabo esto. Qué bueno que la gente nos ha apoyado, esa gente nos hace falta aquí en nuestra parroquia, que nos apoye para que tengamos más limpio nuestra parroquia. La verdad sí es, hace falta todo esto, lo decía yo a mi compañero, nos da gusto porque ayer les comentaba a los muchachos allá en el Arco que nos van a ayudar también, jóvenes, señoritas que dicen, no, qué bonito, no, que sigan adelante. Y les decían, miren, nos falta de limpiar allá el salón, no, vamos, y se siente bonito, porque miren, cubetada y cubetada de agua y es bonito, no, el apoyo, nosotros nos sentimos contentos porque sí, sí nos han apoyado bastante. Eso es lo que nos da gusto aquí con mis compañeros, les digo, y si Dios quiere ya para el sábado está listo todo esto. Vamos a poner lo que son los milagros en las paredes, lo que ha hecho milagros en la Santísima Virgen, los vestidos de la Virgen, aquí las casullas guinadas también, un lugar para que todo tenga separación. Ahora sí, en determinado lugar van a escoger, aquí van a quedar los milagros, acá van a quedar las casullas y en este lado van a quedar los vestidos, pues para que la gente que no ha tenido esa oportunidad, ahorita el día primero que vengan a visitarlos, pues tengan esa oportunidad de venir a visitar lo que es este museo. Nosotros de veras con todo el corazón les invitamos a todas nuestras comunidades, a toda la gente que nos quiera visitar para que se vengan a dar cuenta de la gran cosa que tenemos en vestidos de la Santísima Virgen, hay bastantísimos vestidos ya de ella, y esa gente es la que está muy agradecida con ella por los milagros según que les ha hecho, entonces nosotros los esperamos de antemano para que puedan, nos visiten, y aparte tenemos muchas cosas que darles para el día, es el sábado, el sábado ya pueden venir para este, el sábado ya estamos listos para todo esto. Bueno, pues muchísimas gracias, y por aquí estaremos el sábado, para tener estas imágenes y la gente lo pueda ver también, quien no pueda venir a visitarlos, pues lo pueda ver por lo menos por televisión, y que se animen a venir a visitar lo que es Acatlán y lo que son sus fiestas patronales. Acatlán tiene mucho por darles, son bienvenidos todos, bien recibidos, a probar nuestros platillos que tenemos para nuestra fiesta, tenemos que es el, ahora sí, grandes cosas, lo que es el mole, los chiles rellenos, los frijoles, todo eso, que vengan a probar aquí, todos son bienvenidos y bien recibidos en nuestra casa. Pues muchísimas gracias y felicidades por esta labor que están realizando. Muchísimas gracias a ustedes por visitarnos, ya les digo, los esperamos con los brazos abiertos de veras, muchísimas gracias. Gracias a ustedes y felicidades.